Hola hola, como les va? Un placer que me puedan acompañar otra vez acá en esto que es el tercer día de juegos gratis de Epic Games En este caso, como lo anuncié en el video de ayer, Costume Quest 2 es el juego que están regalando ahora Ahora les voy a decir cual es el juego que supuestamente van a regalar mañana Pero bueno, suscribite, dale like, acordate que estoy subiendo videos todos los días hasta por lo menos el día 29 o 30 que terminan de regalar juegos Así que, nada, suscribite para enterarte que juego viene, porque yo voy a empezar a dar pistas en todos los videos del posible juego que puede llegar a venir el día de mañana Y también, nada, te enseño como canjear los juegos, ¿no? En este caso tenemos el Costume Quest 2, al final no regalaron ni el uno ni los dos juntos, sino que solamente uno solo En este caso vale 3 dólares, yo ya lo tengo, pero bueno, ya más o menos sabes como se canjean los juegos Vas acá, pones donde dice obtener ahora, creo que dice, la pantalla en blanco Después pones, es como que lo querés comprar, como que en realidad te sale gratis y ya lo tenés en tu cuenta de Epic No tiene complemento, no tiene nada el juego, así que, que yo, está bastante bien No es el mejor juego del universo, pero bueno El juego que supuestamente va a venir mañana se llama Sable Sable, o Sable Por el tema de que se repiten mucho, como están viendo acá, ¿sí? Se repite mucho lo que es una máscara con cuernos y no sé qué Yo al principio cuando vi esto dije, puede ser algún Doom, puede ser algún God Simulator Pero no, no, la verdad que el juego que por ahí más se asemeja es el Sable, ¿no? Este, así que bueno, qué sé yo Es un juego que, si es ese, es un juego que estéticamente está bien O sea, tiene como una estética media, media piola Aunque no son mi tipo de juego Pero, qué sé yo Ese es supuestamente el juego que va a venir mañana Si llega a surgir alguna otra cosa Vuelvan a este video y vean los comentarios Porque yo voy a dejar fijado en un comentario Si es que por ahí, no sé Por ahí se, si hay algún spoiler O alguna filtración O hay alguna información que sea un poquito más Verídica Que diga, sí, efectivamente es el Sable o es otro ¿Sí? Entonces, cualquier cosa Lo voy a estar dejando en un comentario fijado de este mismo video Así que, cada tanto vayan entrando al video Por las dudas, ¿no? Si quieren estar ahí, si están muy manijas Pueden entrar al video Y bueno, van a ver ahí Seguramente algún comentario fijado Si es que no es el Sable, ¿ok? Pero bueno, en principio ese es el juego Que van a estar regalando el día de mañana Así que nada, les mando un beso grande Los quiero un montón Y recordad, suscríbete Que me ayudas un montonazo Y dale like, obviamente, al video Y nos vemos mañana con el juego gratis de Epic Chao, cracks